Veamos cómo resolver nuestra ecuación que planteamos en este ejercicio. Y estamos en presencia de una ecuación exponencial, donde la variable x aparece en el exponente. En este caso aparece una división de dos potencias igualada a un número natural, que es 27. Vamos a leerla. 3 elevado a una potencia, y la potencia es x al cuadrado. O sea, el exponente del 3 es x al cuadrado. Y en el terminador es otra potencia de base 9. 9 elevado a la x. Esa división debe ser igual a 27. Cuando nos dan ecuaciones exponenciales, y aparecen estas expresiones, una de las vías para resolver es, primeramente, ver si las bases de las potencias son iguales o no. 3, 9 y 27 no es una potencia, aparentemente. No son iguales. Pero la pregunta es, ¿en algunos ejercicios se podría intentar llevarlas a iguales potencias de iguales bases? No siempre se puede hacer, pero en muchos casos se puede llevar. O sea, primeramente fijarse si las potencias se pueden escribir todas como igual base. En este caso, ¿se puede? Sí, se va a poder. ¿Por qué razón? Esta base es 3. Ya el 3 es un número primo, no se puede escribir en otra forma que no sea 3x1, no hay otra descomposición. Pero el 9, yo puedo escribirlo como 3x3, o sea, yo puedo escribirlo como 3 al cuadrado. Es decir, que esa base 9 es una potencia de 3. Y este número natural 27, precisamente, también es una potencia de 3. Porque 27 no es más que 3x3x3, y se puede escribir como 3 elevado a la 3. Entonces, no siempre se puede hacer, pero hay que ver en un ejercicio si esta condición se cumple. Si se cumple que todas las bases se pueden llevar a las bases iguales, entonces sería un método muy sencillo. ¿Qué sería entonces un método por comparación de bases? Vamos entonces a intentar hacer el primer paso, que sería el que estamos analizando, llevarlo todo a igual base. Mantenemos aquí entonces el numerador, que es 3 elevado a x al cuadrado. En este caso, ese exponente, vamos a dejarlo indicado, como está, y la base también. Dividido. Comenzamos, el 9. Vamos a reescribirlo en base 3, que ya planteamos que se puede. Como 3 elevado a cuadrado. Este es el 9, que a su vez está elevado a la x. Igual. Y este 27 lo puedo escribir como otra potencia, que es 3 por 3 por 3, y escribirlo como 3 elevado a la 3. Entonces, aquí tengo potencia de potencia. Vamos a escribir las propiedades y recordarlas de la potenciación. Si usted tiene a elevado a la m, una potencia, y a su vez elevada a otra potencia, es lo que llamamos potencia de potencia. Y la potencia de potencia, mantengo la base, y lo que hago es multiplicar los dos exponentes. En este caso, la base es 3, y los exponentes serían 2 y x. Me quedaría 3 elevado a x al cuadrado, sobre 3 y 2 por x, me daría 2x. Igual a 3 elevado a 3. Y a la izquierda, lo voy a marcar en color, tengo una división de dos potencias. Pero la característica de esas dos potencias es que tienen iguales bases, y la base es 3. Y hay una propiedad también que recordamos, si usted tiene a elevado a la m, dividido por a elevado a la n, se dan a división de potencia de iguales bases, mantenemos la base, y lo que hacemos es restar los exponentes, como propiedad de la división de potencia de iguales bases. Entonces, mantengo la base, que es 3, y resto el exponente. Al exponente del numerador, que es x2, le resto el exponente del denominador, que es 2x. Y esto nos quedaría igual a 3 elevado a la 3. ¿Qué hemos obtenido aquí? Hemos obtenido una igualdad de dos potencias. Bien, y la pregunta, ¿qué condición cumple esta igualdad de potencia? Los exponentes no son iguales, porque es x2 menos 2x y 3, pero las bases son iguales, que es 3. Y si yo tengo dos potencias en una igualdad, o sea, a elevado a la n, igual a a elevado a la n, las dos potencias de iguales bases, entonces, por similitud, los exponentes deben también ser iguales, para que se cumpla la igualdad. Entonces, como la base es 3, en ambos casos, el exponente de la izquierda, que es x2 menos 2x, debe ser igual al exponente de la derecha, que es 3. Y en esta similitud o igualdad de potencia de iguales bases, hemos eliminado, hemos podido eliminar la potenciación. Y ya no tenemos una ecuación exponencial, sino una ecuación, en este caso, de esta forma, donde la variable es x y aparece al cuadrado. Y como la variable es que aparece al cuadrado, lo que tengo entonces es una ecuación cuadrática. Y cuando tenemos ecuaciones cuadráticas, siempre planteo que lo conveniente sería igual a 0. Entonces, vamos a restarle 3 a ambos mismos, y nos quedaría x2 menos 2x menos 3 igual a 0. Es decir, el 3 es positivo, y entonces sería, al defecto de la operación, 3 negativo a la izquierda. Y aquí entonces nos quedaría una ecuación replicada del segundo lado, de la forma x2 más px más q. Se puede hacer el intento de buscar dos factores que, o sea, el producto de dos factores que me den ese producto. Pero no siempre es posible, o sea, no siempre es una combinación entera, a veces fraccionaria, y a veces no existe la solución conjunto de números reales. Pero se hace el intento. Si no se puede conseguir, entonces aplicamos la fórmula general de la ecuación del segundo lado, aquí en este caso. Vamos a descomponerlo, a ver si ponemos x2, vamos a descomponerlo en el producto de x por x, y la ley de los signos que siempre planteamos es bajar el signo del medio, que es el menos, y estos dos signos multiplicados, menos por menos, me daría más. O sea, me daría el producto de dos binomios, uno con menos, y uno con más, x menos y x más. Y entonces, al tratar de buscar dos números que he multiplicado, me den el término independiente, que es el 3, y como son signos diferentes, restados me den 2, y sí lo logramos conseguir, porque precisamente sería el 3, el 1. 3 por 1 es 3, y 3 menos 1 me daría 2. Como es 3 y 1, recuerden siempre colocar en el primer factor el que tenga mayor valor absoluto, que es el 3, y escribo x menos 3 por x más 1. Siempre revisamos o comprobamos. x por x, x es 2. Menos 3, si lo multiplico por más 1, menos 3 por más 1 me daría menos 3. Y si menos 3 le sumo 1, como son signos diferentes, me daría menos 2. Es correcto. Y ahora tenemos un producto de dos factores igual a 0. Aplicamos la teoría que nos dice, si un producto es igual a 0, entonces se cumple que cada factor podría ser igual a 0. x menos 3 igual a 0, o x menos más 1 igual a 0. Y en este espejo nos quedaría x igual a 3, o x igual a menos 1. Y hemos logrado conseguir los valores que soluciona esta ecuación exponencial. Esta ecuación exponencial tiene dos soluciones, porque precisamente conllevó a una ecuación del segundo lado, y admite en este caso como máximo dos soluciones. Entonces, tiene la solución menos 1 y 3. Repito, cualquiera de estos valores que se sustituya a la variable x nos daría 27. Espero hayan entendido el ejercicio. Como siempre digo, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.